Música Recibí una beca para hacer una pasantía en Canadá, en la Universidad de Alberta. Es una beca que otorga el gobierno canadiense para estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. En el momento que apliqué era estudiante de posgrado y estuve allá durante ocho meses realizando una pasantía en el área de biomecánica. Música El principal resultado que se obtuvo del proceso fue la automatización del proceso que estaban realizando los ingenieros y los médicos en Edmonton. Cuando yo llegué el proceso estaba tomando de manera manual, lo tenía que realizar una persona, estaba tomando 35 minutos y actualmente el proceso automáticamente está tomando menos de 3 minutos. Música La idea con lo que logré hacer en Canadá es continuar con el proceso que ya comencé y llevar esta aplicación en el desarrollo de la tesis mía de maestría y mirar qué posibilidades hay acá para hacer alianzas con las entidades médicas para continuar un proceso similar y continuar la aplicación de los métodos de adquisición de imágenes y procesamiento 3D de imágenes que se realizaron en Edmonton. Lo que cambia en el sistema es simplemente la forma de evaluación y el disminuir el riesgo que los pacientes tienen a la hora de someterse tan frecuentemente a los rayos X. La escoliosis es una enfermedad que tiene un rápido progreso, entonces es necesario hacerle seguimiento con rayos X, mediante rayos X, cada dos o tres meses a los pacientes. Este seguimiento podría ser hecho solamente con reconstrucción 3D o topografía de superficie, analizando solamente el torso del paciente sin necesidad de usar este proceso invasivo. Es importante que un estudiante de pregrado o de posgrado pueda hacer un intercambio de semestre o algún tiempo en una universidad del exterior por muchas razones. Es inicialmente porque vas a tener una nueva visión de vida, vas a tener otro punto de vista acerca de lo que es la academia, de cómo se maneja en Colombia y cómo la manejan en otras partes. Te vas a dar cuenta del gran potencial que los colombianos tenemos, te vas a dar cuenta de que los colombianos somos reconocidos mundialmente porque somos muy trabajadores, porque somos muy dedicados y muy responsables. Y te vas a, depende del país donde estés, vas a poder ampliar tu conocimiento afianzando un nuevo idioma que quieras conocer y principalmente las formas de vida y la cultura que vas a conocer en el otro lado donde querrás hacer tu pasantía. Lo más significativo de mi paso por la Universidad Nacional es darme la oportunidad de conocer un sinnúmero de personas y de abrirme la mente y mis puertas al conocimiento y a todas las oportunidades que se pueden dar dentro de la universidad y que gracias a ella fue que logré hacer la pasantía. Después de mi regreso de Canadá, para mí continúan los estudios de maestría que los continuaré el próximo año. En lo académico me di cuenta de que así como siendo colombiano tenemos las mismas capacidades que cualquier otra persona en el mundo simplemente que uno tiene un poco más de limitaciones en cuanto a equipos y a recursos pero las capacidades de cualquier persona son las mismas en cuanto a la parte académica. En cuanto a la parte personal fue un gran avance de vida porque la madurez que logra adquirir uno estando uno por fuera de su país, de su familia, de sus amigos, le ha ayudado mucho a uno a crecer personalmente.